Hola, buenos días. Vamos a proceder para el servicio de una unidad de aire acondicionado tipo mini split. Los primeros pasos a seguir son abordar al cliente, interrogarlo para ver qué problemas le está presentando, posteriormente arrancar el equipo y ver las condiciones que nos está dando. Ya checamos temperatura con el termómetro digital, el rango ustedes saben que debe ser abajo de 14 grados para que el equipo esté en función normal de enfriamiento y después de eso que vemos las condiciones que nos está arrojando el equipo, si no hay ninguna anomalía en el funcionamiento, se procede a desenergizar el equipo, apagarlo y desenergizar el circuito para proceder a llevar a cabo el servicio de mantenimiento. El servicio de mantenimiento consiste en desarmar toda la carcasa del evaporador para que nos quede expuesto el serpentín del mismo nombre. Tener mucho cuidado con los controles electrónicos, las tablillas, aislarlas porque se lava con agua a presión. No utilicen ningún producto que no sea totalmente recomendado por el fabricante porque es la mayor parte de los productos que hay en el mercado son ácidos y le hace mucho daño al aletado de aluminio que son los disipadores de calor del sistema. Entonces procedemos a lavar perfectamente bien el serpentín, se lava con agua a presión, una hidrolavadora, se lava la turbina porque muchas veces la turbina se atasca de polvo y el volumen que maneja disminuye grandemente y es por eso que pierde capacidad el equipo. Entonces lavamos ya que nos cercioramos de que está perfectamente limpio, se procede a limpiar de preferencia con aire a presión las tarjetas electrónicas que controlan el sistema y aplicamos de preferencia un dieléctrico. El que ustedes quieran pero que esté garantizado que es dieléctrico para evitar estática, para evitar cortos o problemas en las tarjetas. Reapretar todas las terminales, los circuitos, si hay contactores, reapretar todo, todo para evitar falsos contactos. Ya que lavaron el serpentín, lavaron la carcasa, los filtros, sopleteen perfectamente bien con la bomba el drenaje de la unidad del evaporador. Cerciórense de que donde desfoga exteriormente el drenaje salga perfectamente el chorro de agua para que ustedes estén abusados de que quedó limpio. Muchas veces los equipos traen una charola adicional en la parte posterior del evaporador. Esa charola a veces se llena de algas y aunque no siempre pero hay ocasiones en que nos da problemas en que nos da problemas, empieza a gotear. ¿Sí? Empieza a gotear. Sobre todo en los equipos LG. atrás tiene una charola adicional que colecta los condensados de la parte trasera del evaporador. Entonces tienen que tener mucho cuidado, desmontar un poquito el evaporador y sopletear perfectamente bien esa charolita. Esa charolita. ¿Sí? En lo que se refiere a la unidad interior que es el evaporador, creo yo que son los pasos necesarios para su mantenimiento. Creo yo que es todo. Bueno, ahorita al hacer la inspección del equipo se acaba de encontrar que no cuenta con los tornillos sujetadores de la carcasa. Así de que esto se le tiene que notificar a nuestro cliente. ¿Puedo observar el serpentín? No, pero no pegadito. ¿Vos vas a rayar? No. Ahí está la pantalla. Sí, ahí está la viendo. No, digo, para que se mire dónde está Susy. Todo tiene vueltas. ¿Tiene vueltas? ¿Tiene vueltas? Sí. No, no ha bajado la costilla. No, no. ¿Cuál no? Ah, ok. No, no, no. A mitad de ahí. Ahí no tiene el vueltas. Cuando se va a hacer el mantenimiento es muy importante cubrir el área con una lona como la estamos viendo. Ya que se va a utilizar una hidrolavadora y esto puede salpicar. Generalmente los aires acondicionados están dentro de alguna habitación o alguna oficina como es el caso que estamos ahorita atendiendo. Aquí podemos ver a Kevin como está lavando con cuidado y los demás están cubriendo con la lona para que no se salpique. Esto es fundamental ya que el panel se encuentra bastante sucio y eso evita que el clima funcione correctamente. Con la ayuda de la hidrolavadora también vamos a limpiar perfectamente lo que es la carcasa como estamos viendo ahorita la imagen con la ayuda de la hidrolavadora. Los filtros es fundamental. Debemos de tener mucho cuidado ya que los filtros son muy flexibles y se pueden romper. Bueno, vamos a proceder a colocar la carcasa. Para cuando hagamos esto debemos de estar bien conscientes de que todo ha quedado perfectamente seco. El ensamblado tiene que hacerse con mucho cuidado ya que las grapas deben de embonar y los tornillos deben de estar en su lugar correcto. No olvidemos que también ahí van los filtros y deben de estar ya instalados y limpios de manera correcta. La siguiente parte de este trabajo es desarmar el condensador como lo estamos viendo aquí con nuestros compañeros. Esto nos va a ayudar a que podamos hacer una limpieza efectiva teniendo en cuenta de no mojar las partes que tienen conexiones eléctricas. Con la ayuda de una brocha vamos a retirar el polvo. Es recomendable tener alguna fuente de aire como una compresora. Con la ayuda de una hidrolavadora lavaremos perfectamente bien el panel de arriba hacia abajo. Y debemos de tener mucho cuidado de no mojar ningún cable o una parte eléctrica. Y muchos, muchos clientes quieren fotos de... Sobre todo cuando trabaja uno en gobierno quieren fotos de cómo estaba y cómo queda. Una vez que hayamos hecho todo el proceso de lavado daremos una verificación para checar que todo haya quedado perfectamente limpio. Y cuidando desde luego las partes que se pudieron mojar eléctricas secarlas perfectamente bien. Por último procederemos a ensamblar cada una de las partes del equipo. Y vamos a hacer una verificación en este caso sobre la presión de gas y su amperaje. La manguera debe estar hasta el fondo Kevin y ya nada más no lo juegues porque si no si te va a salir este refrigerante. ¿Cuánto es el amperaje que debe tener? Marca 9.6 amperes. Marca 9.6 amperaje y estamos verificando y anda como pueden ver fluctuando entre 17 a 18 por el exceso de gas. Bueno como podemos observar tiene 90 P6 está pasado porque debe de estar entre 60 a 70. 60 a 70 máximo 75 pero en un R22. Con ayuda del amperímetro estuvimos observando el amperaje que estaba manejando el equipo. liberando un poco de gas para que este llegara a su estado óptimo y el amperaje fuera lo correcto. Si no iba a causar que estuviera consumiendo más luz de la necesaria. Ahora si se estabiliza. Después de realizar el servicio de limpieza al equipo de aire acondicionado del área de dirección del Secati. Procedimos a verificar la presión de la unidad encontrándonos que la presión estaba demasiado elevada. Tenía 90 libras y el rango máximo debe ser 75 libras por pulgada cuadrada. Su amperaje estaba en 17. El rango máximo de amperaje de esta unidad es de 9.7. Entonces ahorita se procedió a purgar un poco el refrigerante. Dejándolo en 75 libras y su amperaje en 11 amperes. Con esta acción tratamos de mejorar el funcionamiento del equipo. Yo nunca lo puedo enseñar. Dejándolo en 8 minutos. Cuidéndolo en 17 minutos. Porque es un poco el peso. Mejoras. Cuando la xa es니 en 18 minutos. Es una gran cantidad. Serga 2 minutos.